Nosotros somos un grupo de socorristas de Zarauz y Orio y bueno pues en verano trabajamos como socorristas en la playa de Zarauz y durante todo el año somos voluntarios de salvamento marítimo. Tenemos formación en primeros auxilios, socorismo acuático y manejo de motos de agua y bueno a raíz de todo esto pues hemos creado Basque Lifebarth. El día 3 de diciembre cogimos un avión a Lesbos, estuvimos varias semanas trabajando en la isla, vigilábamos los barcos que llegaban para llevarlos a zona segura, rescatábamos los barcos que no podían llegar solos hasta la costa, ayudábamos a la gente de salir de los barcos, gente que llegaba enferma, con hipotermia, gente muy mayor, niños. Les aplicábamos los primeros auxilios y les ayudábamos con ropa seca, mantas, comida o algo caliente. Es la labor que hicimos en Lesbos. Después de nuestra primera estancia en Lesbos tuvimos que marcharnos con una sensación agridulce. Veíamos que todavía hacía falta nuestra ayuda allí pero no disponíamos de más medios y tuvimos que volver a casa y por ello queremos difundir este mensaje para recaudar el máximo de recursos posibles y poder volver lo antes posible a la isla y permanecer en ella el mayor tiempo posible. En esta ocasión vamos a llevar una moto acuática, una ambulancia porque hemos visto la necesidad de tener más recursos y creemos que es mucho más operativo. Al mismo tiempo aprovechamos para agradecerle a todo el mundo la generosidad que ha tenido con nosotros y vamos a trabajar. ¡Gracias!